Para la ruleta meditamos 10.000 en cada video Si metemos 10.000 en cada video 10.000 en cada video En cada video clavamos una ruleta rusa Ahí rápida y furiosa En época de una buena liga de todos ¿Te parece cacho? Exactamente Hay muchas páginas de monedas y códigos Pero hay solamente una combinación Que te da toda la parte Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video Fuerte ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo video Nuevo video con un... Si le llega a tocar el 50% del culo que suele tener en los sobres Hoy me hago una fiesta Bienvenido Cachito, bienvenido ¿Qué pasa SEBASFIFA? ¿Qué tal estás? Quiero descartarte un caminante que te duela Porque no sé por qué Porque aparte No puedo ser el mejor No puedo ser el mejor Si no he sacado a Ronaldo El día que saque a Ronaldo Tots Me puede decir Eres el mejor Pero hasta entonces no me lo digas Sacaste de todo tipo de jugadores Que no hayas sacado un... No, sacaste de todo Le contamos a la gente Vamos a hacer un quién es quién Vamos a abrir 3 sobres cada uno en simultáneo De estos IGP garantizados ¿Quién lo adivine? Se lo va a quedar a su jugador Y el otro tendrá que descartarlo Venimos del canal de Cacho El video está en la primera línea de la descripción Recomiendo que se pasen Porque hubo situaciones tensas Cuando tú quieras Estoy ready Deseando descartarte ya jugadores 3, 2, 1 Y le damos Venga 3, 2, 1 Ya El tuyo camina por casualidad? Dentro del gameplay sí Pero la carta no Ahí va El tuyo camina? El mío no camina El tuyo es de la Premier? No El tuyo es Premier? No ¿Bunderliga? Tampoco ¿Serie A por ahí? Correcto ¿Serie A por allí? No Se complica esto Se complica Cacho Podemos estar un mes y medio Que no lo vas a adivinar ¿El tuyo es Defensor? No ¿El tuyo es Liga Turca? Tampoco ¿El tuyo es Delantero? Sí ¿El tuyo es Torstra? No ¿El tuyo es Inmóvile? El mío es Inmóvile sí Pero yo quiero saber ¿Dónde jugaba el mío? El tuyo jugaba en la Liga de Holanda Jorgensen Imposible 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 Bueno Yo voy a descartar a Inmóvile Y yo me lo guardo Porque seguramente Estos If de 84 En época de Tots Van a servir Exactamente Seguro Seguro Yo creo que van a poner SBC de Tots asegurado Casi fijo Por acá ya estoy Cachito Por acá también ¿Liga Santander por ahí? No ¿Premier por allí? Sí ¿Premier por allá? Sí ¿Camina por casualidad? No ¿Medio campista por ahí? Sí Apalala Se pone picante ¿Centro campista? Tampoco ¿Juega en Chelsea? No ¿Defensa? Sí ¿El tuyo juega en el City? No ¿Juega en el Arsenal? No Estoy convencido que son dos jugadores De una liga fácil Pero muy complicados A ver ¿El tuyo juega en el United? Sí Apalala Apalala Que lindo se está poniendo esto hermano ¿El tuyo es Rey? No ¿El tuyo por una de esas casualidades Es Herrera? No Defensa El tuyo es Kane Oh my god ¿Sabes qué se me vino a la cabeza La fotito de Que subió Chorri de tu culito? A la gente le voy a poner esta foto en el video Porque el culito No 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 Porque el culito que acabas de tener es increíble ¿Cómo embocás a Kane? Un jugador que me lo cruzo por la calle Y no lo saludo porque no sé quién es Te voy a decir por qué me he acordado de Kane Cuando había los SBC de IFA asegurado lo utilizaba Y menos mal Porque ¿Sabes quién era el mío? Yo iba a decir Mata No Era Martial La puta que me parió ¿Ves? Ese me hubiese doido Cuando has dicho United digo Lo tengo todo perdido Te iba a decir Mata Y después por ahí se me ocurría Martial Pero no Lo acabo de descartar a Kane Madre mía Menos mal Menos mal Estoy caliente Ya estoy cachito Yo también ¿El tuyo camina? No ¿Es Liga Santander? No ¿El tuyo es Serie A? No ¿El tuyo es Premier? No ¿El tuyo es Liduan? Sí ¿Es Bundesliga? No ¿El tuyo es... Marsella? Sí 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 Es Marsella ¿El tuyo... Andás a ver quién mierda es Porque no es Bundesliga No es Premier No es Santander No es Serie A ¿El tuyo es MLS? No ¿El tuyo es... ¿Sabes quién es? Complicado es Es complicado Correcto Vale El tuyo es Marsella Moticho Y Marsella Media 84 Creo que solo está Taubin Sí Ojalá hubiese sido el de 84 Porque creo que es el mejor Es el de 86 Y lo voy a tener que descartar No Tiene... Creo que tiene hasta 87 Y no sé si 88 Decime el nombre de... Porque debe ser Imposible de adivinar Es todo mismo del Jorge ¿El Jorginio? ¿El del Feyeno? El del Feyeno No Imposible Imposible adivinar a Jorge Que te va a servir Para algún SBC Yo por mi parte Acabo de descartar Al del Marsella Ese Martial Me hubiese dado Una victoria moral Y no de resultado Te digo la verdad Me hubiera dolido mucho Gente Hemos llegado al final Cacho planteó el objetivo De 10.000 likes por video Para meter una Ruletaza rusa Así que A mí me gustaría Verlo sufrir Con ese morbito ruletero Depende de ustedes Cacho Como siempre digo Un placer que hayas pasado por el canal Bestia Un placer a ti Y nada Nos vemos en la ruleta Si la gente quiere Si la gente quiere Mucha suerte para este viernes Que comienzan los totes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!